Muy buenas chicos, hoy os traigo mis juegos más interesantes del E3. Vamos a seguir el orden de las conferencias, si alguna conferencia no aparece es que ninguno de los juegos me ha interesado muchísimo. Comenzamos con la de EA. A pesar de ser la primera conferencia y bastante aburrida, Battlefield 1 fue un juego que me interesó por sus gráficos y por su novedoso Guerra Mundial 1 y no es tan futurista con saltos espaciales, naves y esas cosas. Después vino la de Microsoft y enseñaron muchos, muchos juegos, pero el que a mí más me gustó es Sea of Thieves. O en castellano, Mar de los Ladrones. Y me mola, el tema piratas, que sea con rol y tal, me gusta, me gusta bastante. Una pena que no tenga una Xbox One. Luego apareció Ubisoft y presentó bastantes juegos también, pero me interesaron tres, que uno es el For Honor, que es el de las luchas entre vikingos, samuráis y medievales, ¿no? Y me gustó mucho y se vio que tenía un modo historia y tal y parece interesante, pero creo que eso lo sale para Xbox. También me gustó Watch Dogs 2, me gustó que cambiasen de personaje ya que ahí tienen un personaje muy triste, en plan, que pobrecito, 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 no voy a decir spoilers, pero me moló el tema de cambiar, sobre todo el de las gafas, ese es el mejor de todos, y me moló bastante. Y el último juego que me interesó de Ubisoft fue el Steep, el de los deportes de riesgo en la nieve. Me gustó mucho el Skate 3 y me recuerda mucho a ese estilo. Así que me moló el tema de paracaidismo, el traje de ardilla, snow y esquí, y me moló, me moló bastante. Y llegamos a la conferencia de Sony, que me encantaron muchos juegos, pero los que tres que más me han vendido la consola han sido el God of War nuevo, que se llama God of War a secas, que es nórdico, sabéis que a mí la mitología nórdica me mola bastante, en verdad no lo sabe nadie, mis amigos, pero ya está. Y me mola, me mola muchísimo cómo se ve las mecánicas del juego que se han visto, y me mola, me mola mucho. Y también tenemos el Spiderman de PS4, me moló muchísimo, me encantó cómo se veía el traje, me parecía brutal. A ver, no se compara a los primeros, pero brutalísimo. Y la verdad es que seguramente sea un juego que caiga fijo, igual que casi todos los que estén aquí, menos los de Xbox. Y por último tenemos... Música. La remasterización de Crash Bandicoot para PlayStation 4. Cuando salió esta mierda, cuando salió la música, casi me pongo a llorar de la puta emoción. Me encanta Crash Bandicoot, Crash Bandicoot es mi personaje favorito de videojuegos. Y te juro que me ha encantado que Sony escucha a los fans y remasterización. Y por esto me voy a comprar una Play 4, si no, no me voy a comprar una Play 4. Y bueno chicos, espero que os guste los juegos que he elegido. Dejad un like, comentad, votos suscribiros y hasta la próxima. Adiós. Música. Música.